Diferentes organizaciones sindicales demandan una vez más a los diputados de la Asamblea Nacional que así como están aprobando leyes y reformas, ratifiquen el convenio 190 que es prevenir y eliminar la violencia y acoso en el mundo del trabajo, ya que esto es urgente, afirma Miguel Arruice, miembro de esas organizaciones. Estamos estableciendo lo que le llamamos una hoja de ruta, hablar con los diputados, hablar con cancillería, gente del Ministerio del Trabajo, del gobierno, poco para preguntar por qué no lo han ratificado. Si Nicaragua lo aprobó en la Asamblea General de la OIT el año pasado, lo lógico es que en esta legislatura este convenio fuera ratificado por nuestro Parlamento. Es decir, es una demanda que estamos haciendo los trabajadores, por lo tanto pedimos a nuestras autoridades, a nuestros diputados que aprueben de manera urgente este convenio, porque es fundamental para preservar los derechos de los y las trabajadoras, porque este convenio beneficia no solamente al trabajador formal, sino también al trabajador informal, donde habla específicamente al no acoso laboral, al no al matrato laboral, es decir, respetar los derechos de los y las trabajadoras. Aquí se despiden a diario dirigentes sindicales, trabajadoras, ofenden, maltratan a obreras agrícolas, a obreras textiles, y por lo tanto este convenio viene a fortalecer nuestro marco jurídico a nivel nacional. Ruiz espera que lo que falta de este año, los parlamentarios beneficien a los trabajadores. Me imagino que tal vez tienen los diputados otras prioridades, han estado discutiendo otras leyes que son importantes, después vino lo de la pandemia, entonces hay otras prioridades, entonces entendemos eso, pero también es importante la vida y la protección de los trabajadores y las trabajadoras, por eso estamos haciendo estas reuniones, haciendo este llamado para que nuestros honorables diputados en esta legislatura, de lo que falta puedan ratificar este convenio, que es una demanda y una necesidad, una propuesta y un planteamiento desde los trabajadores, para proteger la vida, los derechos de miles y miles de mujeres que trabajan tanto en la ciudad como en el campo. Noticias 12, Darlen Tellez.